La verdad que salimos muy satisfechas, vemos que el servicio que se presta es muy bueno en la condición nutricional, además de toda la cuestión afectiva que se incorpora en este servicio que se presta a través de la escuela, que la verdad que es muy valorable. De manera que queremos con el señor gobernador y con la señora ministra de educación en conjunto, ir supervisando, compartiendo la comida con los chicos para que realmente veamos el impacto que hasta ahora es muy positivo, esto marca la diferencia entre comer y nutrirse como deben hacerlo los chicos. En el Ministerio de Desarrollo Humano hay una dirección de inclusión de personas con discapacidad que tenemos algunos proyectos inclusivos que se pueden aplicar aquí en la escuela y a la vez con impacto en la comunidad, entre ellos una ludoteca, confección de juguetes adaptados, sillas de ruedas que hagan falta, algunos proyectos que pueden sumarse a la mejora edilicia a pesar de que aquí ya están con una buena obra. Y por otro lado un trabajo articulado con padres y la Secretaría de Deportes articulando con otro ministerio como es el de Cultura.